Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Buenos días, información de último minuto para la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos inmediatamente a leer el siguiente comunicado que colocamos en este momento en las pantallas de Venezolana de Televisión. Leemos textualmente. Estimado procurador, le adjunto la opinión del fiscal general de la Corte de Apelaciones de Roma expresando una opinión favorable a la extradición del señor Ramírez. El fiscal general no consideró suficiente las defensas de Ramírez y estimó que el caso no era de persecución. Sin embargo, leemos y agradecemos su atención. Luigi Giuliano es el comunicado, procurador general de la República en la Corte de Apelaciones. Dice lo siguiente. Procurador general de la República, habida cuenta de los documentos del procedimiento de extradición a la República Bolivariana de Venezuela a la República Bolivariana de Venezuela a que se refiere la nota número 2018-2020 arín del Ministerio de Arín del Ministerio de Arín del Ministerio de Arín del Ministerio de Justicia relativa a Ramírez Carreño Rafael Darío, nacido el 4 de agosto del año 1963 en Venezuela. Se ha señalado que la República Bolivariana de Venezuela ha solicitado su extradición a su territorio en relación con lo anterior, los siguientes delitos previstos y sancionados por la República Bolivariana de Venezuela. Dolioso peculado propio previsto por el artículo 54 de la legislación anticorrupción. Procedimiento de evasión de licitación previsto en el artículo 60 de la legislación anticorrupción. También dice lo siguiente, asociación prevista en el artículo 36 de la ley orgánica contra el crimen organizado y la financiación del terrorismo, considerando que estos delitos se consideran cometidos en el entonces año 2007 y siguiendo como representa legalmente a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, luego de adjudicación directa sin análisis de ofertas por un periodo de siete años. Señaló que las relaciones entre los dos estados aún están reguladas por el Tratado de Extradición Italo-Venezolano, firmado en Caracas el 23 de agosto de 1930, aprobado también por la ley 517 del 19 de mayo de 1931. Seguimos dando lectura a esta información oficial, considerado el Estado que los presuntos delitos contra el señor Ramírez Carreño, Rafael Darío, también encuentran correspondencia en el ordenamiento jurídico italiano y en particular en los artículos 314, 353 y 416 del Código Penal. No existen elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos. Tampoco existen elementos para creer concretamente que el procedimiento al que sería sometido en su país de origen no respetará los derechos fundamentales del imputado. Parece necesario que el Estado requirente asegure los tiempos y métodos para el desarrollo del proceso penal y la detención cautelar. Por estas razones, dado el artículo 703, luego de verificación positiva de la atribulidad concreta a Ramírez Carreño, Rafael Darío, de la conducta productiva de daño para la República Bolivariana de Venezuela, así como de garantías igualmente concretas en cuanto al respeto al Estado de Derecho y el momento de celebración del Estado requirente, así como la duración máxima de la prisión preventiva y sus métodos de implementación de conformidad con los derechos humanos fundamentales. Él pide que se acepte la solicitud de extradición realizada por la autoridad de la República Bolivariana de Venezuela. Roma, 8 de julio de 2021, este es el comunicado del Fiscal General de la República, doctor Roberto Cabullini. Esta es la información del último minuto que tenemos en Venezolana de Televisión, que estaremos muy atentos para llevarle todos los detalles en este caso en particular. Por ahora, feliz día y gracias por su sintonía. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia